bueno me siento como un niño chiquito porque aquí es primera vez que vengo y cali no está hondo ahí bueno miren aquí se ve que está pachito pero es lo mismo que está clarito ahora si más me mato porque miren está bien hondo aquí y ahí es el camino bien entonces voy a ir grabando diferente porque me voy a ir matando si voy hablando síganme muchachos que vamos para allá vamos 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 eso por la película de exterminador y la flora está hay unas piedras bien lisas pero nosotros porque nave vamos para enseñarle la bomba miren ay dios estela que le pasa cuidado estela cuando vea así lana metas arriba en agua pero cuando vea lana no se pare estela que le parece déjenme la mano pues cuidado 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 ya está esta es la sierra relaja le puedo enseñar dónde se paró miren dónde se paró donde hay pura lana lo que es no saber espérate hijo espérate pero voy a agravar a mi sobrino por si por si se mata queda claro que solo se ha matado dale hijo tiene cuidado mejor no lo hagas no 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 lo hagas no te arriesgue no 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 lo hagas es peligroso aquí andamos disfrutando miren qué bonito esta es la belleza la naturaleza que tenemos aquí en el salvador que estamos en apastepeque en la poza azul creo que es san nicolás parece que dijo cuando se y cuando san nicolás aquí va y aquí estamos miren qué bonito les voy a enseñar dónde es que bueno a mí me vale está clarito ahí pero está bajito pero no veas y más me mato me asumí de un solo viste que te dije que está hondo no va es que caliente está aquí nombre vení aquí hay como una avena caliente bien que caliente bueno qué bonito me super encanta no aquí está peligroso donde yo vengo porque puede que haya culebra o no sé pero todo esto acá es peligroso muy peligroso y ahí como va para subirme ya me subieron no joda aquí está alto todas las piedras bueno espero que se la estén divirtiendo nosotros somos mi salvador contigo el canal que da alegría el canal de vídeos musicales y el canal de los pobres como dijo estela aquí andamos miren para allá estamos disfrutando por primera vez aquí en la poza azul estela tiene miedo vamos a grabar estela miren 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 ya viene como que que desgracias como me hace quedar mal aquí en frente de mi familia en frente de mi familia en frente de mis amigos jajaja jepe donde te subiste ahí en esas piedras es que como esta maña bestia de bicho men con poquito solo tira las patas men bueno voy a ver si me subo también yo vamos a ver si están buenos para subirse las piedras las altotas dice que viene con todo un motor de avión dice voy a fallar voy a fallar voy a fallar está bonito no hombre está fácil pero de aquí yo no aguanto eso tiene piedrita no lo podemos joder ahí no hombre está fácil mostrales mira como qué bonito me encanta bien jefe vamos a explicarles un poco hace casi ya 20 años aproximadamente sí 20 años yo creo por ahí anda quizá un poquito más un poquito menos pero por ahí esto era un agua más más en abundancia que ahora pero en el 2002 parece 2003 que hubieron los terremotos se desbordó una parte de allá aquella o de aquella otra que se vino y aterró la poza más grande que había entonces antes era un lugar más turístico donde venían de San Salvador claro todos los de aquí de Paztepeque era la poza favorita para venir pero desde que se aterró la grandota dejó de venir bastante gente ahora empiezan a venir empiezan a venir porque ha venido gente bueno youtubero verdad que que muestran el lugar y a la gente le parece interesante antes en el 2000 digamos por ahí la gente no hacía esto de youtube entonces no había tanta publicidad en cuanto al turismo verdad pero ahora gracias a dios viene un youtubero viene otro y todos no perdemos la oportunidad para mostrar los lugares bonitos que tiene San Salvador así que por eso es que ahora empieza a venir más gente por lo mismo a videos como este que hay personas que no conocen pero al ver los videos les llama la atención empiezan a preguntar y vienen a este lugar así es que ahora no hay gente porque estamos día día lunes lunes pues nadie quiere venir normalmente sábado viernes viernes sábado y domingo son los días que viene mucha gente por eso que no hay nadie ahora pero igual lo andamos disfrutando al máximo espero que a ustedes les esté gustando si quede sin más paja vamos a continuar entonces a grabar bien ahora el problema es para bajarse vamos a a ver si no los vamos de chollada está bien peligroso que tiene tiene como miren para que no vean que es mentira miren solo piedras así tiene entonces se puede molestar uno no es que uno venga de aguacate no que se puede molestar uno y por eso es que tiene que tener cuidado pero vamos a seguir avanzando les voy a mostrar lo que les dije en el video anterior desde donde es que viene el agua para abastecer todo el cantón de San Juan San Felipe y muchos lugares más incluyendo caserillos bien esta ya recorrimos miren allá a lo lejos ya no se ve nada hemos recorrido bueno ya vienen ustedes y hemos llegado a otra miren que clarita esta agua por Dios que belleza jamás había visto algo similar miren se ve todas las piedras que pueden haber abajo ahí se pueden ver y esto es lo que les digo miren siempre siempre cuando anden con niños jamás los dejen solos porque esto acá es tan traicionero que se ve que está apachito pero está súper hondo es porque el agua es como de cristal bueno es agua cristalina donde se ve clarito todo y suele estar hondo entonces siempre lo recomendado es que se meta a alguien que pueda nadar primero cuando se encuentren estas pozas grandes claro por supuesto vamos a ver por acá está liso aquí eso se ve que tiene un chingo que liso está está hondo verdad miren dale dale parate todo todo espérate voy a pararme mejor para que me escachimbe dale dale parate todo vieron se miraba tan pachito y miren a puras penas alcanza a saltar las manos pero es bueno allá me está llamando jepe la está gozando si está bien rico bonito verdad un lugar hermoso usted sabía que en el 2002 bueno cuando vieron los terremotos este todo antes de eso era un turismo bonito era bastante si venía de San Salvador y todo verdad a pesar que en esa época no había youtuberos que promocionaran la naturaleza el turismo del Salvador entonces era muy fuerte pero cuando hubo hubieron esos terremotos se tapó la poza más grande que en realidad como es primera vez que yo ando por acá no sé a dónde era que estaba se ve se ve aquí mucho jepe no sabe dónde fue que se aterró la poza la grandota que había más arriba pues bien es más arriba vamos a ver si la encontramos porque con mi salvador contigo pues siempre tratamos de hacer lo mejor vamos a ver a continuar para allá jepe acompañame mi hijo tela tela bañese siempre o lo vayan de recto ahí para arriba aquí ya caminaste se ve sucio pero miren aquí está agua miren agua cristalina que bonito como se mira que caliente tiene como venas calientes miren bueno aquí eso pueden ver cuevas ahí claro tienen que ser de culebras por eso no nos arriesgamos miren estos lugares sé que muchos no conocen la poza azul pues gracias a Dios hoy lo están bueno la están conociendo a través de mi salvador contigo compartan este video para que así más personas pueden verlo y pues visiten este hermoso lugar bueno por todo esto se mira que la gente viene y ya se miren aquí han pelado mango comieron mango han hecho su cocina de carne bueno sigo avanzando bueno ya ven tanta gente que me acompaña a mí siempre pero siempre quien se queda de último hasta los últimos momentos es este sobrino miren gracias siempre por estar siempre conmigo acompañándome donde sea que ande wow como se va hundiendo aquí aquí ya no aguanto aquí tengo que gritar porque aquí es muy hondo hay para abajo demasiado no te vas a matar no te vas a matar no te vas a matar no yo creo que voy a nadar un poco no me la mano eso que bonito vamos en la poza azul muchachos un poco oning está no nada lo